Tenemos una enorme noticia para Speed Jules, que se acerca Max C. Bienvenidos a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! en general. Hoy vamos a estar viendo el siguiente producto para los Speed Jules. Ojito, es TSG, el juego de cartas coleccionable. Y este nuevo producto se va a llamar Speed Jules Battle City Finals. Es una de las cajas que siempre están sacando, donde vienen varios decks ya estructurados, junto con varias nuevas cartas también. Simplemente no hay expansiones en sí, estas son sus expansiones. Y bueno, esto va a salir el día 22 de noviembre, día 20 en torneos oficiales. Entonces casi casi a final del año. Y para Norteamérica y Latinoamérica va a tener un precio de 30 dólares, 600 pesos mexicanos. Bueno, más o menos, no sé cómo va a estar la conversión en ese momento. Pero sí, 30 dólares estadounidenses. Y esta va a estar incluyendo varias cosillas, como por ejemplo, decks predeseñados para Yami Yugi, Kaiba, Joy, My Valentine, Yane Bakura, Odeon, Ishizu y Maric. Básicamente todos los finalistas. Por eso es que se llama Ciudad de Batalla Finales. También nuevas cartas para poderlas usar con los dioses egipcios. Si no me recuerdo, por ahí también había leído que iban a atraer dioses egipcios. Sí, aquí está. Un set de cartas prismáticas secretas de Slifer, Obelisco y el dragón al lado de Ra para usarlas con Yugi, Kaiba y Yami Mari. También con sus respectivas habilidades. Recuerden, sí, aunque sea TSG, tienen habilidades. Es una carta extra, simplemente, con la que siempre empiezas. Y dependiendo de la habilidad, se empieza luego luego activada o tú la activas en el momento que quieras. Vale. Y aparte también tenemos, bueno, ya voy a bajar un poquito más, las nuevas cartas que nos están mencionando justamente aquí. Van a haber 30 secretas prismáticas. Creo que cada caja contiene 6 de esas 30, si no mal recuerdo. No, aquí está. 9 prismáticas en cada caja. Bueno, aunque no sé si aquí ya incluye las 3 de aquí. Sí, sí, tal vez sea eso, porque me acuerdo de haber leído un 6, 3 que son estas sí o sí, y aparte otras 6 de estas 3. Y aparte son las 200 cartas normales que vienen, más 20 skills, más 3 prismáticas. Ah, sí, aquí está. 9 de 30 cartas sí. Entonces sí, son separadas. Hasta van a venir 9 en total de 30. Vale. Y ahora sí, lo importante de esta noticia. Las cartas nuevas que vienen. Hay varias que no están todavía dentro de Duel Links. Y aunque sorprenda mucho, la verdad es que también si pensamos en Duel Links de China, también tiene cartas que todavía no están. Por más que le llevemos ventaja. Pero bueno, aquí van a sacar Joker's Knight, que no la tenemos, ahorita la vamos a ver. Lava Golem. Mudora de Sword Oracle. Doom Caliber Knight, que ya la tenemos. Injection Fairy Lily, también ya la tenemos. Breakthrough Skill, también ya la tenemos. Y Sword of Revelling Light, ya la tenemos. Y la última carta es Max T. Holy shit. Max T dentro del juego. No me la puedo creer. Vamos a ver las cartas y ahorita vamos a regresar a esto porque hay una notita que están poniendo aquí que también quiero mencionar. Aquí están las cartas. Primero que nada, vamos a ver las otras dos. Joker's Knight. Ya tenemos las cartas de los Poker, pero no sacaron esta carta precisamente. Y lo que hace es que podemos enviar un Queen's Knight, King's Knight o Jack's Knight desde el deck al cementerio para convocar esta carta en modo especial desde la mano. Y si lo hacemos, el nombre de esta carta se convierte en el monstruo que enviamos al cementerio. Y también durante la end phase, si esta carta está en el cementerio, podemos seleccionar otro monstruo guerrero de luz, barajarlo al deck. Y si lo haces, añadimos esta carta de regreso a la mano. Entonces se va reciclando siempre. Te ayuda mucho para hacer, creo que el Link, si no me recuerdo. Luego tenemos a Mudora, que también es una carta muy nueva para el TSG-OCG. Bueno, 2019, 2020, no me acuerdo. Dice, puedes descartar otro monstruo de tierra, Hada. Convoca esta carta de modo especial desde la mano. Luego coloca una trampa Grace Creeper. Esa es el nombre de la carta, perdón. Desde el deck, boca abajo, en la zona de cartas de magia de trampa. Entonces sí o sí tendrá que venir también dicha carta de trampa. Bueno, estoy infiriendo que es una carta de trampa, porque el nombre es trampa. Pero bueno, también tiene un efecto rápido que puedes desterrar esta carta desde el campo o cementerio. Luego seleccionas a tres cartas en cualquier cementerio o hasta cinco. Si intercambio de almas está en el campo o en el cementerio. Y barajarlas al deck. Donde puedes usar este efecto una vez por turno. No está nada malo, o sea, le quitas buenas cartas del cementerio oponente. Y como es efecto rápido, lo puedes usar en el turno oponente. Entonces sí, si saliera en Duelings, sí podría ayudar. Y por último tenemos el Maxi. Que es la carta que más va a dar de qué hablar. Durante cualquier turno, puedes enviar esta carta desde la mano al cementerio. Ese turno, cada vez que tu oponente invoca de modo especial. Inmediatamente después robas una carta. Es decir, cualquier deck combo. Que prácticamente ya empiezan a hacer todos los decks. Te va a ayudar a activar este efecto una y otra y otra vez. Haciendo que robes un montón de cartas. Que puedas tener más hand traps. Que puedas detener más jugadas del oponente. Muchas veces en el momento que alguien activa esto. El oponente prefiere no hacer jugada. Prefiere no dejar casi su campo. En pro de que no robes cartas. Y que puedas tener más cartas para poderle hacer el combat. Así que sí, es una carta que da mucho de qué hablar. Y que está prohibida en el TCG. Pero solamente está, creo que, limitada en el OCG. Y también está dentro de Master Duel. Pero solamente el TCG es que la tiene prohibida. Ahora, aquí es donde vamos al otro argumento. Que es lo que pusieron hasta abajo. Como notas. Que, si no mal recuerdo. Las cartas de Speed Duel. Las puedes usar para el TCG. Pero no viceversa. Eso quiere decir, las cartas del TCG. No las puedes jugar para Speed Duel. Sí o sí tienes que comprar los productos. Entonces, básicamente, esto se cuenta como una reimpresión para el TCG. Básicamente, haciendo que muchos piensen que pronto se va a liberar Max C del TCG. Ya que oficialmente se está reimprimiendo. Y es lo que están poniendo aquí. No porque se esté reimprimiendo. Quiere decir que vaya a estar libre después en el TCG. Que esto únicamente está haciendo que, pues, esta carta sea usable dentro de Speed Duel. Pero no para el TCG normal. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Pero sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el TCG, que es el único que tiene prohibido el Max C, ya al fin lo vaya a liberar? ¿O creen que es una de esas cartas que siempre se va a quedar ahí pudriéndose? Y también, para nosotros de Speed Duel. ¿Creen que podamos tener Max C dentro del juego? Yo siento que ahorita está bien. Sería usable, muy usable. Pero siento que conforme vaya pasando el tiempo, obviamente va a ser mucho mejor. Conforme vayamos teniendo más Hand Traps también, va a ser mucho mejor. Y tal vez Konami se quiera esperar un poquito para ello. Aunque también, pensándolo al otro lado, tenemos nada más 20, 30 cartas dentro del deck. Por lo tanto, un buen combo de que te invoquen un montón de cosas te podría terminar el deck. Así que, ¿podría considerarse un arma de doble filo dentro de Speed Duel el Max C, eh? Pero bueno, creo que Konami quiere probarlo primero precisamente en Speed Duel para ver qué tan bien va. Y pues solamente Speed Duel no está tan avanzado como Duelings. Entonces tal vez no se rompa tanto. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios con esta enorme noticia. Les dejaré también el enlace en la descripción por si lo quieren leer ustedes mismos. Hoy parte será todo, familia. Muchísimas gracias por haber visto este videíto. Recuerden dejarle like si les gustó. Apoya muchísimo nada más con eso. Y nos vemos en la próxima. Bye.